El estrés en el que vivimos casi todas las personas del mundo, al trabajar, al lidiar con el colegio, con los problemas cotidianos, muchas veces nos hace esperar y añorar esas ansiadas vacaciones que nos llegan a dar. Nos olvidamos de todo, de nuestra vida cotidiana y problemas que tenemos al día para divertirnos en lugares paradisíacos o simplemente para tener un poco de tranquilidad. Pero, ¿qué si estas vacaciones visualizadas como perfectas se vuelven en una terrible pesadilla que nunca olvidarían? Bueno, esto es lo que nos conlleva a este capítulo estimada audiencia. ¡Comencemos! Como es de costumbre en la ciudad de Moroleón, en el mes de enero se acostumbra a irse de vacaciones, tal es el caso de la familia Mondragón, pero después de una temporada intensa de trabajo dispone los días de la fiesta para salir y descansar. La señora Laura contactó una empresa radicada en el pueblo mágico de Sirahuel, la cual se dedica a la renta de cabañas para descanso a las orillas del lago de las Sirenas. La fecha de arribo al lugar estaba pactada para el 17 de enero por la mañana. El viaje sin contratiempos fue ligero y rápido en dos horas, en promedio. Estábamos entrando al pueblo, rodeado de una vegetación hermosa. El lugar se antoja, no para otra cosa más que para descansar. Abrí la ventana, nos platica Laura. Se sentía un aire fresco casi frío, pero muy agradable. De manera automática comencé a relajarme. Mis hijas, dormidas aún en la parte trasera del auto, no se percataron del trayecto sino hasta que llegamos a la puerta del complejo turístico. ¿Ya llegamos? Preguntó Laurita, la hija mayor. Su madre, que al tiempo de que hablaba con el vigilante de la propiedad, la sentó afirmativamente con la cabeza. Bienvenidos, dijo aquel amable hombre. Mi nombre es Rafael. Soy el jefe de seguridad del rancho. Cualquier cosa que se les ofrezca, estoy a sus órdenes. Acto seguido, tomó su radio y avisó a la recepción de nuestra llegada. Nos indicó el camino y llegando a la recepción ya nos esperaba el señor Mauro. Bienvenidos, soy el gerente general. Espero que su estancia en el rancho sea de su agrado. A una señal, una hermosa secretaria con un formulario en la mano procedió a registrarnos y así comenzó nuestra aventura. Nos platicaba el gerente que es un complejo turístico nuevo, que está en desarrollo aún aunque la primera etapa ya está en funcionamiento, que era la zona del hospedaje y restaurante. Sin embargo, el proyecto era muy ambicioso, enfocado en el descanso y confort en plena conexión con la naturaleza. Es por ello la ausencia de toda tecnología en el complejo. Es decir, no hay televisor, internet, sistema de telefonía, etc. Ese día fue maravilloso. Paseos naturales hermosos llenos de paisajes espectaculares. El rancho tiene huerta de diversas frutas, pero lo que realmente impacta es el paseo por el mítico lago de las sirenas. Sus aguas profundas le dan un tinte tenebroso al lago y las leyendas que de él se cuentan lo hacen aún más interesante. Así transcurrió nuestro primer día en aquel espléndido lugar. Llegó la noche, la hora de descansar. Como no había televisor, al calor de la chimenea jugamos un rato lotería, contamos chistes e hicimos un repaso de los acontecimientos de ese día. A dormir, dijo Laura a sus hijas. Las dos jovencitas se fueron a su cuarto y la pareja también se fue al suyo. No sé cuánto tiempo llevaba dormida, cuenta Laura, cuando de repente se me subió el muerto. Nunca me había pasado eso. Fue algo horrible. Abrí los ojos y sin ver que solo sentía algo muy pesado sobre mi cuerpo que no me dejaba mover ni hablar. Vi de reojo a mi esposo y él dormía al placer mientras que yo luchaba por librarme de esa opresión. Un enorme grito fue lo que despertó a mi esposo y a mis hijas. ¿Qué te pasa? Gritó sobresaltado en mi esposo. No lo sé, contesté. Algo se me subió y no me dejaba mover. El suceso se tomó a manera de broma. Estaba soñando, dijo una de mis hijas, pero aunque yo sabía perfectamente lo que sentí, lo dejé así para no sembrar miedo a mis hijas. Volvimos a la cama, todo transcurría en calma, cuando escuchamos un grito desesperado de una de mis hijas. Corrimos rápidamente al cuarto de ellas y mi hija Laurita llorando dijo, mami, a mí también se me subió el muerto, pero yo aún no me dormía. Estaba despierta. Tratamos de convencerla de lo que pasó fue lo mismo que a mí. Fue solo un sueño. Volvimos a la cama. Mi esposo retomó el sueño. Yo fingí a dormir y como a los 20 minutos, mi hija la menor gritó, papá, hay alguien dentro de la cabaña. Nos levantamos inmediatamente. Mi esposo le preguntó en dónde. La niña señaló la cocina. Él corrió hacia el lugar y no había nadie. Yo lo vi, papá. Me levanté al baño y vi la sombra de alguien que caminó a prisa hacia la cocina. La calmamos y para evitar cualquier sobresalto, llevamos los colchones de sus camas a mi habitación para dormir todos en el mismo lugar. Dormimos con la lámpara prendida para que iluminara un poco la habitación y se sintiera más segura a mis hijas. De pronto se escuchó un portazo muy fuerte. Las niñas brincaron a mi cama. Alguien entró, gritaba una de ellas. Las abracé y comencé a rezar. Una figura monstruosa negra hablaba al lado de mi oído en una lengua muy extraña. Yo rezaba en voz baja. Creía que solo yo veía y escuchaba eso. Cuando una de mis hijas gritó, dile que se vaya mamá, fue cuando levé mi plegaria a un grito e inició la lucha con aquellos seres, ya que no fue solo uno, había por lo menos tres acosándonos. Todos unieron a mis rezos. Perdimos la dimensión del tiempo hasta que todo quedó en plena y total calma. Ya no escuchábamos aquellos ruidos aterradores que emitían esas entidades. Seguimos rezando, pero ya como un susurro. Hasta que mi esposo dijo, ya se fueron Laura. Gracias a Dios. En ese momento vi la hora. Eran las 3.33 de la mañana. Continuamos despiertos no sé por cuánto tiempo más. No supimos a qué hora nos quedamos dormidos. Sonó el timbre. Mi esposo salió a ver quién era. Era el gerente que con una agradable sonrisa dijo, ya está el desayuno. Y terminando, nos vamos de paseo nuevamente. Mi esposo le agradeció y volvió dentro. Eran las 11.45 de la mañana. Cuando él entró nuevamente a la habitación, mis hijas y yo estábamos haciendo maletas. Él preguntó, ¿qué están haciendo? Nos vamos, respondió firmemente. Desayunamos si quieres o nos vamos a almorzar al Páscuaro, pero nosotras aquí no nos quedamos ni un día más. Habíamos cubierto el costo de la reservación, así que ya ni siquiera teníamos que dar explicación de nada. Simplemente nos fuimos del lugar. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué fue lo que vimos y escuchamos? No lo sé, lo cierto es que fueron unas vacaciones de terror. Hay cosas inexplicables que nos suceden y que no solo pueden estropear unas vacaciones, sino que llegan a marcar una vida entera. ¿Qué opinas, amigo espectador? ¿Alguna vez te ha sucedido algo extraño en tus vacaciones que no tengan explicación alguna y que quisieras compartir? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿El capítulo fue de tu agrado? Sí, sí, me ayudarías muchísimo dándole like y compartiéndolo. Así, más gente disfrutaría de él y me ayudarías muchísimo a darle un valor a mi trabajo. Te ha hablado Román Zamudio y esto es... Conoce lo desconocido. Buen día, tardes o noches. Buen día, tardes o noches.